Más pronto va a salir el nuevo juego de GTA y solo con el trailer se ha vuelto viral con 60 millones de vistas en solo 12 horas. Una de las razones de este éxito es que los gamers se enamoraron de la protagonista principal, la cual muy estratégicamente sale en esta escena en bikini, provocando muchas sensaciones de todo tipo y la curiosidad de todos de querer saber si esta va a ser la nueva criminal.